Pensando en todas las cosas que me pasan Hoy tengo que agradecer por tener siempre un Dios tan bueno Lo sé, nos apartamos por momentos Quizás tratando de ignorar al que nos dio la vida misma Creo en Dios, un poco grande pero creo en Dios Por ser tan bueno con los hombres y con toda su creación Creo en Dios, un poco grande pero creo en Dios Por ser tan bueno con los hombres y con toda su creación Quizás tratando de ignorar al que nos dio la vida misma Quizás tratando de ignorar al que nos dio la vida misma Creo en Dios, un poco grande pero creo en Dios Por ser tan bueno con los hombres y con toda su creación Creo en Dios, un poco grande pero creo en Dios Creo en Dios, un poco grande pero creo en Dios Por ser tan bueno con los hombres y con toda su creación Creo en Dios, un poco grande pero creo en Dios Quizás業 en Dios, un poco grande pero creo en Dios